¿Cómo estás, mi querido Manuel Ibarra? Meme, estoy en shock. ¿Cuándo dicen el inocente palomita, Meme? No, pues es que no. No hay todavía la declaración, ¿no? Es neta. Bueno, pues te mandamos un abrazo y vas a ver que queda en muy buenas manos el espacio y aquí estaremos, ya sabes, para lo que se ofrezca, Meme. Yo sé que sí, mi querido Manuelito, y bueno, no es un adiós, es un hasta pronto, así lo hemos querido ver, pero vamos a entrarle, mi querido Manuelito, porque hoy no fue, obviamente esta situación no es ni para tomar la broma, ni mucho menos la muerte de Armando Manzanero, pero curiosamente hace algunas semanas, no tiene mucho, fue inaugurar un evento con el gobernador de Yucatán. ¿Cómo? Yo no quisiera hacerlo responsable, mi querido Manuelito, pero las fechas no me checan. Sí, Meme, de hecho, lo que estábamos comentando, porque el comentario de este tema salió en redes, ¿no? Decía, pues el maestro Manzanero falleció, pues, este, relativamente rápido, y nos informaron que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, incluso estaba también el secretario de Turismo, Miguel Torruco, pues llevaron al señor Manzanero, que ya era una persona mayor de 85 años, a inaugurar Casa Manzanero, un museo dedicado al intérprete, ¿no? Y realmente ahí podemos ver las fotos, este, incluso en el Twitter de este señor Mauricio Vila, Meme, y pues vemos que el señor Manzanero, que insisto, es, pues, es una persona, pues, ya, ya era de una edad considerable, más de ocho décadas, pues, estaba tomando, estaba, ¿cómo se llama? Este, recortando el listón, saludando, tocando al gobernador Mauricio Vila, posando para fotos, y, pues, desgraciadamente, no tenemos la capacidad que tienen otros países para hacer el famoso, este, este, investigación de contactos, ¿no? Pero, pues, no creo que haya beneficiado en nada en llevar a un adulto mayor, Meme, a un lugar cerrado, un museo, pues, a convivir, pues, con lo que parece ser decenas de personas, y, y, pues, este, para que, según lo que relatan, eh, informaciones en redes sociales, dos, tres días después haya comenzado con síntomas el señor, Meme, es, es preocupante, de hecho. Así es, y mira, aunque Yucatán es una de las entidades que no está tan mal, ¿no? Quiero decirlo así, no tan mal, y entre comillas, tampoco es como para llevar ese tema a la ligera, hablamos particularmente de que hay personas, sobre todo personas que son de la tercera edad, que son grupos vulnerables. Ahora, este fue un evento, en su mayoría, a puertas abiertas, estaban todos con cubrebocas, pero, vaya, conozco gente que se ha contagiado hasta en su casa, entonces, no, nadie está exento del virus, nadie, absolutamente nadie, y creo que eso tenemos que seguirlo reafirmando, creo que hay que intentar, creo que hay que ser todavía más claros con esta situación, y aunque obviamente era un evento al que tenía que ir armando Manzanero, pues, también creo que no era una situación tan de vida o muerte, como para que si tuviera que abrir la casa Manzanero de sí o sí, hace el once de diciembre, no creo que fuera una situación de vida o muerte para la que tuviera que asistir, creo que se pudieron haber hecho, vaya, incluso hasta un tema virtual, no creo que pudo haber sido virtual el que fuera la presencia, o sea, la, vaya, que fuera, mando Manzanero de forma virtual, pero entre que sí y entre que no, y entre que lo hubiera, efectivamente no existe, hablamos de una persona mayor que nos deja, que nos deja mucho, mucho como compositor mexicano, de los pocos que quedaban de verdad compositores de, yo creo que después de Juan Gabriel, o entre Juan Gabriel y él, se daban un quien vive en cuanto a composición mexicana, yo creo que hay en estilos, cada quien gusto rompe en géneros, pero aquí particularmente otra cosa que se me hace muy curiosa, de importante, de resaltarme la comentaba hace, hace ratito, mi querido Manuel, y es que no creía en el COVID, Armando Manzanero. Sí, realmente estas, también como, como bien dices tú, de hecho te mandé unas imágenes ahí, no sé si las puedas poner, de, de la inauguración de este museo, como te digo, como desgraciadamente no tenemos la capacidad de, de hacer este, este muestreo de contactos, pues no sabemos dónde se puede haber contagiado el maestro Manzanero, pero bueno, tú y yo sabemos, meme, que un viaje en una persona adulta mayor, bueno, si en un día normal es complicado, pues con una pandemia, pasar filtros de aeropuerto, ingresar al avión, todo eso, es peligroso. Y a esto le sumamos lo que señala, pues, una de las grandes intérpretes también del maestro Manzanero, que es la cantante Tania Libertad, pues que señaló que entre marzo y abril de este año, el cantante, el maestro yucateco, le señaló que no cree en la existencia del coronavirus, ¿no? Lo señaló en, en este programa, eh, de todo para la mujer, conducido por Maxim Woodside, eh, que el señor había dicho que, que, que ya estaba incluso cansado del encierro, eh, y señaló que no existía, ¿no? Que no creía que existía, dice Tania Libertad, ¿no? Entonces, pues al final el señor, eh, siguió haciendo viajes, estuvo guardado un rato de acuerdo a lo que cuenta la señora Libertad, y bueno, al final, eh, como le pasa a muchos, se aburrió, siguió haciendo una vida normal, eh, en una situación que, bueno, tú y yo, y yo creo que personas como el gobernador de Yucatán, o cualquier secretario de Estado que lo haya invitado, pues sabe que no estamos en un, en un contexto normal, este, y pero pues poco les importó la salud del señor Manzanero, bueno, más les valía, este, tomarse la foto con él, llevarlo a cortar un listón, este, llevarlo a tomarse fotos, eh, les importó más que la salud de un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues el Museo Manzanero, pues se convirtió en en mausoleo manzanero, querida membra. Y ahora, aquí me preocupa una situación aún más grave, mi querido Manuel, leo en los comentarios que van varias personas que nos dicen que el hijo de Armando Manzanero habría dicho que su papá festejó su cumpleaños con treinta personas en Oaxaca y que ninguno utilizó cubrebocas, que ahí es donde ellos consideran que habría sido el el contagio. Si no estoy mal, primero fue el cumpleaños de Armando Manzanero, y después fue este evento el once de diciembre. Preocupa bastante porque ahora el hecho de que Armando Manzanero haya asistido y que probablemente ellas, él se haya contagiado días previos, podría suponer que incluso ya hubo un contagio dentro de las propias personas que acudieron a este evento, y eso al final pasa por no no creer en el virus, no tener esas precauciones, y aunque fueron treinta personas. Miren amigos, uno diría, uno no es ninguno, pero treinta ya son bastantes. Así es, y aquí volvemos al tema, bueno, el señor, una persona mayor, una persona ahora sí que de otros tiempos, como se suele decir, bueno, está bien que él no crea, ¿no? Pero esos treinta responsables que fueron, sabiendo cómo está la situación, estos otros tantos irresponsables que lo llevaron a este asunto del museo un par de días después, bueno, pues yo creo que hoy dormirán muy a gusto, como duermen muchos a gusto, muchos que no respetan las reglas, muchos que no salen a trabajar a lo necesario, como como se ha pedido desde hace mucho, sino que salen disque a hacer su vida normal, salen de fiestas, salen a incluso hay reportes de gente que entra a tiendas de autoservicio nada más a ver que porque están aburridos, bueno. Pues yo creo que alguno de estos asistentes, alguno de este par de eventos, este, pues concurridos, masivos incluso, pues yo creo que estará muy a gusto hoy, ¿no? Por por la pérdida de de señor Manzanero, ¿no? Eh 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 alguno por ahí quizás no tenía síntomas, era asintomático, no les importó, siguieron socializando con el señor, un adulto mayor, y bueno, pues se va un señor que a sus ochenta y cinco años estaba lúcido, estaba este muy muy en muy buenas condiciones, ¿y por qué? Pues por una tontería, creo yo. Y aquí solo para para ya cerrar y y concluir, mi querido Emanuel, hace unos momentos, no sé si ustedes lo hicieron, hubo una convocatoria eh por parte de la sociedad de autores y compositores de México eh hubo muchas personas por ahí sí empecé a ver que empezaron a subir sus videos, ya los iremos eh recolectando y recopilando, no se salieron a las ventanas, pero sí se grabaron muchos en donde pedían que se cantara con Armando Manzanero, abre tu ventana y canta esta tarde de llover en homenaje a Armando Manzanero, hoy a las veinte horas, tiempo del centro de México, podemos crear el coro a distancia más grande del mundo para que se escuche hasta el infinito y acompañe al maestro en su viaje. Los autores y compositores creemos que será un reconocimiento digno para quien regaló tanto amor a través de sus canciones, quédate en casa y canta con Manzanero esa tarde de llover. Y veo ya que la cuenta oficial de la sociedad de autores y compositores de México está rescatando estos videos de cómo hubo personas que efectivamente se sumaron a la convocatoria, cantaron desde sus balcones, cantaron en sus casas, o simplemente pusieron las canciones de Armando Manzanero, particularmente la de esta tarde de llover. Así es como se conmemora la partida de Alien, que sí fue muy importante, esto es una nota internacional, entendámoslo de esta manera, las canciones de Armando Manzanero no nada más se quedaron en México, llegaron a traspasar fronteras y es un mexicano más que deja huella, que deja una huella importante en la cultura y en el arte de nuestro querido México, mi querido Manuel. Así es, Beme, un hombre, un hombre de mundo, un hombre que pisó escenarios de América, Sudamérica, Europa, Asia, un hombre que dejó, voy a apagar la luz, contigo aprendí, somos novios, no sé tú, por debajo de la mesa, esta tarde vi llover, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y como bien dices tú, un hombre que que se daba a un quien vive con Juan Gabriel y Juan Gabriel incluso interpretó las canciones de Manzanero, entonces, pues había un mutuo respeto, Meme, y bueno, pues quedará, quedará para para la historia, para el recuerdo, cuántos personajes perdimos, este, pues porque o no los cuidaban o de plano no creían en la pandemia, Meme. Así es, así es, mi querido Manuelito. Oye, ¿dónde te podemos encontrar, mi querido Manuel Ibarra? ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntanos de tu canal, métenos gol, por favor. Meme, este, no, hoy hoy no ando como tan tan juguetón, nada más de nueva cuenta te quiero mandar un abrazo a la distancia, este, sabes que cuentas con todo mi apoyo, lo que necesites, y y vas a ver que en cualquier proyecto que lleves a cabo, vas a vas a hacerlo bien, porque tú siempre lo haces bien, con mucho trabajo, y bueno, ahí está el canal si alguien quiere entrar, ahí está Manuel Ibarra 2 más 2, pero de nueva cuenta quiero aprovechar más esta oportunidad para, para felicitarte y para, pues, para desearte lo mejor en, en todos los proyectos que emprendas, que bueno, ya sabemos dónde están, y estamos a tus órdenes cuando ocupes cualquier tipo de apoyo, Meme. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, mi querido Manuelito, este, este, este espacio es mi censura, me ha dejado grandes amigos, y tú, sin duda eres uno de ellos, no tengo cómo agradecerle a esta familia sin censura todo lo que me ha dado, así son los ciclos, pero yo estoy contentísima, y estoy segura que le tomaré la palabra, te mando un beso, bien grande, hasta chicali, un beso, y este, y bueno, quedamos en contacto ahí con un par de temas que ya sabes que tenemos pendientes, un abrazo, mamita. Así es, todavía tenemos ahí pendientes temas, no te preocupes, los retomamos, los retomamos en estos días, te mando un abrazo.